¡Fuerta para los artistas! ¡Lamento! ¡Venga entrobadores! ¡Venga entrobadores! ¡Que estamos en la fiesta, los amigos! ¡Pecho la caleta! ¡Del Jardín Misal, donde estamos bien ubicados! ¡Viva para Panamá y el mundo! ¡Y yo lo he dicho! ¡Mujeres al poder! Y nos traen los versos, rima y poesía El orgullo del sector oeste Elliot, hay truas ¡Opa, opa! ¡Gracias, Naila! ¿Qué pasa, Kikín? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere un tema? ¡Cachimón! ¡Oiga, guitarra! ¡Cachimón! ¡Suscríbete al canal! 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 Para ser aventurero Para ser aventurero Con más de 60 años Hay que sufrir Desengaño Y gastar mucho dinero Pero es lindo y placentero Una ilusión pasajera Pero si esa prospera Y usted se pone necio Tendrá que pagar el precio De tener mujer por fuera Así es Miguelito Así es Miguelito ¡Ay! ¡Termen! ¡Guérgalo! Sentimiento ¡Ayón de mi vida! ¡Ay! Con Pedro Javier Chacón El saludo Y hermanito Fernando Belloso Todo listo para el 9 de junio ¡Suscríbete al canal! 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 porque eres hermosa, te estoy mirando, porque tú eres un clavel, con tus lindos ojos, tu labio rojo, muy lindo como un clavel. Te estoy mirando, porque eres bonita, te estoy mirando, porque eres hermosa, te estoy mirando, porque tú eres un clavel, con tus labios rojos, muy dulces como la miel. Ay, no me dejes, que yo te quiero, no me abandones, Luris, porque me muero. Ay, no me dejes, cariño, que yo te quiero, no me abandones, Luris, porque me muero. Si a mujeriego te mete, Si a mujeriego te mete, no te faltará una nena, al igual que un gran problema, de resolver con billetes. Si no ha empeñado los aretes, ha empeñado la pulsera, o si no su cabellera, necesita un alicet, Y nunca descansa usted, como una mujer por fuera. Gracias por el consejo, Miguelito. ¡Vamos, aquí está el hombre! Te dio cuenta, compadre, Chegarín. Gracias a Dios, tienda, compadre por la derecha. Te dio cuenta, 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 compadre por la derecha. ¡Vamos, aquí está el hombre! De la derecha, Bah! Ya ganando. Chiquitita de mi vida Tú sabes que yo te adoro Tú sabes que yo te quiero Y oiga la mujer bonita Si tú te vas es porque así prefieres Si tú te vas es porque te conviene Antes de irte a mí no te diría Porque ya tengo, ya tengo otros quereres Ya estoy llorando No llores Chiquitita de la vida es así Esa era la vida de Arby Melgar Y ahora que te fuiste Quiere Te hagamos nuevos quereres Y ahora que te fuiste Quiere Que hagamos nuevos quereres Si tú sabes que conmigo Quedaron otras mujeres Si tú sabes que conmigo Quedaron otras mujeres Eso no va con el verso que estoy contando Quien solo tenga una dama Miguel Quien solo tenga una dama Que gran hazaña comete Pues no es fácil dormir siete noches En la misma cama A mí mi mujer me ama De una forma desmedida Cuando me sirve comida Yo hasta le ayudo a fregar Yo soy feliz en mi hogar Lo necesito querida ¡Qué bonito! ¡Ajua! Estoy en el cacao de Tonosí Mi amiga María Raquel Licenciado de Ricóter Samaniego ¡Saludos! ¡Ajua! El amigo Irving García ¡Ajua! 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 Amiga Naila Gutiérrez Un placer en saludarla Moreno de la alma mía Y guitarrita compañera Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte Y por esa mala suerte, no me dejes de querer Y yo si te voy a amar, si es que de amor se trata No me vayas a dejar, porque ya no tengo plata Y pronto regresaré, porque te quiero tener He nacido para ti, para ti lindo querer La mujer tímida de antes, un día se cansará Los abusos aceptará, hasta que ella misma aguante Se vestirá elegante, y si el hombre la amenaza Le pega como una taza, hasta puños le reparte Pues va a buscar en otra parte, lo que no encuentra en su casa ¡Ay, Dios mío! ¿Está oyendo, Ayu? Hay que prestar atención a las cosas Yubel García Campeón de Centroamérica en el coleo Oye, papá, estoy hablando con Raquelita Que te vamos a conseguir impotrupa Pa' que lo adorme en la tierra Raquelita paga eso La gente de la Candelaria Oiga, volvemos otro año Dios primero, compadre Oiga, de nuevo, de nuevo Oiga, la mujer bonita Oiga, la mujer bonita Lástima que no me quiera Oiga, oiga, yabundo, morena, oiga Tu, 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 corazón de palo seco Yo, 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 flor de Guayacán, Florida Tú, tu, tu, como quieres que te quiera Yo, 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 si tú nunca me has querido Y a mis amigos queridos En Mejucos y en Panamá Y a mis amigos queridos En Mejucos y en Panamá Y si les gusta esta cumbia Que la bailen, piensa pasear Y si les gusta esta cumbia Que la bailen, piensa ¡Ajé, ajé, ajé! Esta es tu tierra querida, compadre Soy infiel y aventurero Soy infiel y aventurero O tal vez un viejo zorro Que gasto cualquier ahorro Pero como lo que quiero Yo no soy un usurero Pues pienso que el día que muera Dejo aquí mi compañera Plata no puedo llevarme Y pierdo de deleitarme Con una mujer por fuera Yo bien pudiera tener Yo bien pudiera tener Diez mujeres aunque seas hombre Pero yo soy de los hombres De una sola mujer Usted no me va a creer Pero yo no me confundo La traición no la difumbo Así como la escuchó Hombre fieles como yo No nace otro en el mundo Chiquilla linda Ahí está Anda bueno Que comparte y disfrute con nosotros Viendo de pecho en la cadena Donde estamos bien ubicados ¿Cómo se hace? Ese violín de Louris Villarreal Esa guitarra de Junior Cruz Junior Ramírez En el jardín Vicentro Donde estamos bien ubicados Con la gente buena Que nos acompaña Y disfruta con nosotros Esta guitarra Y violincito perejero Louris Villarreal En ese violín maravilloso Extraordinario La señal de Radio Reforma Para Panamá, Centroamérica El Caribe y el mundo Eres mi luz encendida Eres flamante llama Y cuando estás en la cama Eres esposa, amante y querida ¡Ahora! 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 ¡Ahí! ¡Se oye! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!